Salud 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 Si tú quisieras le darías a mi alma Con tu amor la fe que ya perdí Me haces falta, me haces falta Le haces falta a mi corazón Y te pido que vuelvas Que me perdones Te juro ya no te haré sufrir Vivo, arrepentido Pero si tú quisieras Pero si tú quisieras Salud Yo te haría feliz Yo te haría feliz Diego Diego, despierta Eh... Tiene que ganar más Pues tú Ah, ¿verdad, Menzo? Si ya lo sabe, no ande preguntando tarugadas Pancho ¿Es cierto que anoche entraste a casa de la Lola a robar? ¿Qué te digo, eh? La misma Lola ¡Contéstame, Pancho! ¿Cuántas veces debo decirte que no mereces así, mamosa, eh? Ya no me finges Cállate No, ya no me finges Cállate Ahora sí ya terminé Vamos al cabaret ¿Cómo que vamos al cabaret? ¿Quién es el patrón aquí? No, pues tú ¿Quién da las órdenes? Pues tú Pues entonces Yo ordeno que le preguntes a tu hermana si ya podemos comer Está bueno, pero Últimamente mi hermana no anda muy de buenas, eh A ver cómo me va Cuando tenga un tiempo las invito al cine, muchachas, eh No más paciencia, no se amontone tú, güera Si me muero... ¡Ya, hombre! Tú nada más me hace una escoba con faldas y luego, luego ahí quieres volar Ay, papay, chum ¡Precioso, hermoso! A ver ¿Qué piensas hacer? Le voy a dar unas sorpresitas a Salomé Ya es infeliz, lo voy a mandar al hospital, te lo juro Y a ti también, si le sigues llegando tarde, eh Ándele Ya, 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 ya ¿Qué haces aquí? Esa es la forma de recibir a tu amorcito ¿Tú? No, tú ya no significas nada para ti ¿Tampoco vas a decirme que ya no significó nada para ti? No te creo ¡Suéltame! ¡Lárgate, infeliz! Ay, no eres un caso perdido, Pancho ¿Qué te importa? ¡Cállate! ¡No, cállate tú! ¡Cállate! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Ay, no, chato! ¡Vamos! 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 Espera Ya te dije que no te metas ¡Qué bien! ¡Espera! ¡Vámonos a la salida! Me despreciabas, me humillabas Pero ahora la humillada eres tú Ya ves que ni tu milloneta ese te puede sacar de aquí Ni lo va a poder hacer ¿Sabes qué? Estás perdida Está bien Descarga tu ira ¡Julio! Está bien Mañana hablaremos eso con la señora Lucia Pero ahora ¡Lárgate! ¡No me buques! Ay, por favor Después de todo, tú no eres más que un arco ¡¿Qué tonta me vas a insultar?! ¿Qué te quedas haciendo, mochitos? ¡Mochitos! ¿Por qué no nadas? Pues ¿por qué no sé nadar? ¿No sabes nadar? No Perdóname Por favor Por favor déjeme cargarlo Solo un momento por favor No Es usted una malvara No tiene corazón Es una loba Es una desalmada Que no tiene ningún valor humano ¿Cómo se atreve? Vuelva a levantarme la mano Tienes que ser culpable Si no No te irías tan callada Eres una traidora malagradecida Tú no serías nadie Si no fuera por mí Y mira como nos pagas Enterrándonos un puñal por la espalda ¡Maldita traidora! No vuelvas a pegarme Lucrecia No me sacarás una sola palabra Kikis ¿Te casarías conmigo? ¡Ay no lo puedo creer! Esa es la solución que encontraron Oye idiota Pues la verdad es que son tal para cual Porque usted es una cualquiera Mira que corriente ¡Caricio! ¡Ven a la cárcel! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Quítate! ¡Quítate, se sienta! ¡No me acuerdas! ¡No me acuerdas! ¡No me acuerdas! ¡No! 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 ¿Y tu hija? Yo no te pedí que tuvieras una hija Es más No quería que la tuvieras No me interesa nada ni nadie Que me pueda atar Y me llene de responsabilidades ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡No te pasas! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Vamos a hacerle mucha laana En tus ricachones Vamos a ser ricos ¿Quieres saber por qué? Porque no se me dio la gana No se me dio la gana ¡Estúpida! ¡Idiota! ¿Pero qué te pasa? ¿Con qué derecho me pegas? ¡Con el derecho de que soy tu padre! ¿No sabes el problema Que me puedes ocasionar Acostándote con la esposa de mi socio? Tengo tres hijos, señor Y ninguno de los tres es un nieto ¿Cómo has cambiado, Salomé? Se ve que la vida te ha tratado bien Sí Lo que he logrado ha sido con mi esfuerzo Me lo he ganado trabajando Pero tú debes tener un precio Y estoy dispuesta a pagarlo ¿Cuánto vale, Salomé? ¿Cuánto vale mi nieto? No hay dinero en el mundo Que cumple un hijo de Fernanda Lavalle Ahora, si me habla de usted Perdone, pero yo creo que un nieto suyo No vale ni un centavo Los tres somos hijos de Fernanda Lavalle ¿Qué pasa con mamá? ¡Hay quien no hace preguntas! ¡Órale! ¡Nando, vamos! ¡A la camioneta! ¡Yo no voy a ninguna parte! ¿Cómo que no? Nada La condenada esta no trae un peso más De lo que nos dio Nada más nos hizo perder el tiempo ¿Qué me van a hacer? Déjame ya ¡Esto! ¿Qué? ¿Oíste? Para que aprendas la lección Y aprendas que tienes que traer dinero ¿Eh? Para que aprendas ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya por favor! Venir a mi casa a molestarme Tú sabes que sí lo tengo Y no acepto que me lo niegues Señora, es mejor que se vaya Mi hermano tiene razón, señora Además, ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué no se lo dices, Fernanda? Señora, será mejor que se vaya ¡No te quito! Y no me toques ¡No me toquen! ¡Que me da asco! ¿Que no se da asco usted misma? ¿Eh? No me faltes al respeto No lo admito ¡Túclame! ¡Ayude! ¡A la unidad de la toque, es imbécil! Eres un imbécil, ¿qué te pasa? Yo no acepto equivocaciones, Juan. Y cuando las hay, las cobro muy caro. Hidro. 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 ¿No ha visto por detrás? Quedó más, mejor Ay, ¿no le gusta ese último grito de moda en París? Eres un atrevido Un grosero, un igualado Un no lo diga Porque me la creo Es más, ni lo niego Es que, es que tengo ganas de matarte Ay, pero ¿por qué tanta escándala por un peinadito así? Con tantita agua se arregla, venga para acá Ay, qué barba Ay, me quedé girando en un tajón, qué bárbara Ay, imbécil, estúpido Pero Chotas Chotas Pero completamente sola Y así te vas a quedar hasta el resto de tus días ¡Sola! Aquí lo perdiste todo, ¿entiendes? ¡Perdiste todo! Yo creo que debes calmarte, papá ¡Feliz! ¡Perdóneme, papá! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Chila, por favor, no! ¡No, no, 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 no! ¡Chila! ¡No, no, 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 no! ¡Chila, ven! ¿Eso qué? ¿Cómo te atreves tú? Natalia, tú no tienes novio Tú eres una niña decente Sí, mamá Pero las niñas decentes también podemos enamorarnos ¡Cállate! Por favor, no le pegue a su hija Soy su madre Y le pego cuando se me antoje Yo soy mayor de nada Y no estoy aquí contra mi voluntad Yo decidí venirme Yo decidí venir con José Armando porque quise Él no me obligó a nada No me obligó a hacerlo Él no me obligó a nada Yo me vine porque yo quise ¿Pero por qué? ¡Señora, por favor! ¿Por qué? ¡Señora! ¡Quietas! ¡Séganme! ¿Sí? Pues fíjate muy bien lo que le voy a hacer Fíjate muy bien Manolo es mucho más dama que tú ¡Hacernido! Me agradecen que no eres un hombre Porque te devolvería la bofetada ¿Serías capaz de pegarme? Sí, claro Una mujer bruja Por eso estoy sintiendo lo que estoy sintiendo Porque me embrujó ¿Brujería yo? ¿Brujería? Sí, me hiciste brujería aunque lo niegues ¿Brujera? ¡Tuito! Y ese es el plan, cariño ¡Maldita desgraciado! ¡Tara! ¡Porra! ¡Eres una mujer traidora! ¡Eres una traidora! ¡Estúpida! ¡Túpida! ¡Maldita! ¡Espécil! Me da mucho gusto verte Manola Me da mucho gusto verte ¿Dónde está la señora Lucrecia? Yo ahora le aviso ¿Qué vienes a buscar a mi casa? Vengo a demostrarle que cuando se trata de mis hijos Los defiendo como fiera Una cabaretera como tú No me pone la mano encima así como así Va a ser como usted quiera Ya basta, basta Vida santa Contrólate No me déjala, Willy Déjala Que le dé su merecido a Lucrecia Montesino Lárgate de mi casa Cabaretera infeliz No me vuelva a llamar cabaretera Y espero que haya aprendido la lección, señora A mis hijos, ni usted, ni nadie les va a hacer daño Claro, mamá Ahora entiendo por qué defendiste tanto a Romina, mamá Y me ocultaste lo que hacía Y es que, claro, ¿sabes qué? Tú y ella En el fondo son iguales Todavía tiene algo que agradecerme, Julio ¿Todavía vas a seguir? ¿No estás satisfecho con todo el daño Que le has hecho a Fernanda y a esos muchachos Que no tienen la culpa de nada? Todavía no está satisfecho Ya tiene que agradecerme que no le dije Que trató de vender tu hijo cuando nació ¿Eh? Esa es una carta Que me la tengo muy guardadita en la mano Eres lo más despreciable que hay en este mundo Y ten esto presente Aléjate para siempre de Fernanda y de sus hijos Porque si no, te juro Que eres un hombre muerto ¿Qué? ¿Y eso qué? ¿Es una nueva moda o qué? No, es para prevenirme de ti Para que no me vaya a ser una brujería Y me conviertas en lo primero que se te ocurre Dios ¿Tú sabes cómo está la cosa, Pino? ¿Eh? Los ajos Los ajos te salvan contra la brujería Pero no contra los golpes Ya te juventas No, voy a... Y esto Y para que no pierdas la inversión que hiciste Ándale Vete a vender ajos Ándale 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 No quiero perder el tiempo Mira Ruégale a Dios que la prensa no se entere de esta vergüenza ¿Es lo único que les importa? ¿La prensa es lo único que les interesa? También me importará darte tu merecido Ah, me retas Pon tú misma la cantidad Está aceptada de antemano, te lo digo Las mujeres como tú Se manejan con dinero No te pago con un beso Como se acostumbra en estos casos ¿Sabes por qué? Porque me das asco José Armando es exacto a mí Y ahora Por culpa de esa infeliz de Salomé Mi nieto me rechaza Reconoce que eso te lo buscaste tú misma La verdad es que tú me inspiras Una profunda lástima, Lucrecia A mí nadie me tiene lástima Y menos una criada igualada como tú No te interpusiste mi felicidad Cómo lamento que seamos hermanas Y que traigamos la misma sangre Eres una traidora No, 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 no ¿A ti qué te pasa? ¿Estás loca o qué? Tranquilízate No, no, no puedo Yo te voy a decir ¿Quién es el niño de la calle? Ay, ya No toques a mi hijo, idiota No lo toques nunca más Te voy a matar infeliz Tan bruto que eres Por tu culpa Todo el caballo se desbocó Porque te gusta conquistar Hombres jovencitos, ¿no? Nunca quise conquistarte Siempre te vi como un hijo Mentirosa Hipócrita Por favor A callar No, no, déjame Lo que querías hacer A coquetear conmigo Déjame, déjame Pero me la vas a pagar Me la vas a pagar Ya no, déjame Otro besito Otro besito Otro besito Otro besito Otro besito Otro besito No, no, no me peguen No me peguen Me socorro Auxilio Me está matando Vista Preso Ay, hija ¿Y por qué dice usted Que ese papel le pertenece? Porque se me pega la gana Así como lo oye Se me pega la gana Sí, es mejor que no me discutas Mira que no estoy de humor Y si quieres que te lo demuestre Lo haré Pues yo también le voy a demostrar Que estoy de muy mal humor Fíjese Yo le voy a lo que gane Ayúdame, Diego No me abandones Por supuesto que no, chiquita ¿Qué haces? No se puede pagar por tu traes 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 ¡Gracias!